que estuve leyendo bastante sobre ella y me ha conmovido realmente, me ha conmovido muchas de las cosas que leí. Así que quiero saludar a la integrante de Historias Desobedientes, formada por, es un libro aparte, y además esto nace por familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia, en defensa de los derechos humanos para todos. Así que tengo el gran gusto de saludar a la señora Viviana Reibaldi. Viviana, Jorge Chamorro es mi nombre, gracias por atendernos, Viviana. Gracias a vos, Jorge, por invitarnos y considerarnos. Y me gustaría hacer un enlace con lo que acabas de decir en tu programa, en relación a que la última dictadura vino a imponer el terror para establecer definitivamente políticas económicas, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, políticas económicas de opresión y sometimiento a nuestros pueblos. Así que enlazo, digamos, esta realidad con lo que acabas de mencionar en tu nota anterior. Qué maravilla, qué maravilla escucharte, y qué complejo que es el ser humano, porque leyendo tu historia, leyendo a ustedes, a Analia Kalinek, que es otra de tus compañeras corifeas de esto, que empezaron allá hace ya bastantes años con esto, en soledad, con miedo, como decías, con vergüenza. Y uno piensa que, por otro lado, tu papá, que era ese marino, perdón, ese oficial del ejército que trabajaba en el batallón, nada más ni nada menos que 601, el temible ahí de las oficinas de Callao y Viamonte, y que se dedicaba, como vos decís en un momento, a perseguir zurdos con la inteligencia militar, que con vos era un buen padre, era cariñoso, que te permitió hasta la apertura de pensar distinto. Qué compleja que es la mente humana, ¿no? Muy, muy compleja, a tal punto, afirmo lo que estás diciendo, que cuando en los 90 yo pude empezar a poner palabras a todo lo que venía sintiendo durante los años de dictadura y demás, con el único que podía confrontar era con mi padre, con el único con el que tenía enfrentamientos era con él. Mirá vos qué paradoja, ¿no? Porque hablar hacia el afuera me generaba una vergüenza intolerable, absolutamente intolerable. El dolor y la vergüenza eran tan grandes que no podía hablar hacia afuera. Entonces los enfrentamientos eran con él justamente, ¿no? Qué increíble, qué increíble. ¿Cómo llegaste vos a semejante apertura de un padre que lamentablemente fue protagonista en el genocidio, en la represión, a tener esta posición hoy? Es realmente notable. Claro, esta oposición, esta posición de repudio no es de hoy, pero sí fue gestándose lentamente en un proceso de muchos años y de mucho dolor a lo largo de la vida. Cuando llegó la dictadura yo tenía 20 años, ya era grandecita, digamos. Sin embargo, me costó muchísimas más décadas poder asociar a mi papá, que yo sabía muy bien que era de Viamonte y Callao, que pertenece al 601, lo sabía muy bien, pero me costó muchísimo enlazar a ese señor, a mi papá, a ese señor que era mi papá, con un criminal responsable de delitos de esa humanidad. Hacer este enlace me llevó décadas, porque es tan difícil, es tan doloroso, que lleva muchísimo tiempo poder juntar las piezas de ese rompecabezas tan complejo. Qué mal, qué... Me dio escalofríos cuando estudiaba psicología, ahí en Córdoba y Junín, y en la época ya de los años de plomo, donde empezaba la represión, la estresada, la persecución a los estudiantes, con tus amigos del café se encerraron, porque se venía la policía, te imaginás la psicología en esa época, eras roja, eras comunista más o menos, y le dijiste a tus compañeros, quédese tranquilos, que a los que se llevaron voy a hablar con mi papá, que es de inteligencia del ejército, y los va a sacar a todos, no los volviste a ver nunca más. Exactamente, claro, yo en ese entonces, yo digo, todavía no me había invadido la vergüenza, entonces con mucha naturalidad les conté a mis compañeros esto, con total naturalidad, como si mi papá no tuviese absolutamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo, y tenía mucho y todo que ver, cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de aquellos años tenían mucho y todo que ver con lo que pasaba. Ya en el 74, con la conformación de la AAA, ya en el 75, con el operativo Independencia, el operativo Independencia que fue algo, una implementación del terror en Tucumán, a niveles escalofriantes, que se siente hasta hoy día, si ustedes van a Fama y ya, sienten en el aire todavía el terror de lo que vivió toda esa población, todo ese territorio, y después ese mismo sistema de implementación del terror, de dejar ver un poco y esconder otro poco, lo extendieron a todo el territorio. Era un plan pergeñado ya a fines de la década del 50, el plan Cóndor pergeñado para toda Latinoamérica. Mi papá ya en el 63 estuvo en la Escuela de las Américas, o sea, que eso estaba planificado ya desde fines de los 50. O sea, cuando fue la Revolución Cubana, esto ya estaba armándose para Latinoamérica, para no permitir ningún tipo de transformación que generara una autonomía a todo el territorio latinoamericano. Autonomía en relación a la opresión económica de los poderosos, los más poderosos. Ahora, Viviana, la verdad te escucho, es increíble. Bueno, me pasa, no sé si has tenido oportunidad de hablar con ella, pero se me da un fenómeno parecido con la queridísima Tatia Almeida, que viene de familiares de militares, ella era la esposa de un militar, tenía familiares militares, y terminó convirtiéndose como vos y teniendo muy claro lo que significaban esos militares, que dice que la familia, muchas la condenó, no la quisieron ver nunca más. ¿Has podido hablar con ella sobre estos temas? Bueno, yo personalmente no tuve ese honor. Otras compañeras sí lo han tenido. Yo con quien pude hablar fue con Nora Cortiña y con Ebe en su oportunidad. Yo no tuve el honor de conversar directamente con Tati, pero sí otras compañeras. Ella, lamentablemente, a ella no le llevó tanto tiempo como a nosotras posicionarse en un lugar desde la ética de repudio, porque sufrió lo peor que puede sufrir un ser humano, el secuestro, tortura y desaparición de su propio hijo. Entonces, esto ya no tiene ni punto de comparación, ¿no? Claro. El dolor que sufrió Tati en su vida fue algo espantoso, que sufrieron tantos argentinos, tantos latinoamericanos, que al día de hoy todo ese terror sigue estando presente en nuestro cuerpo, en nuestro psiquismo, porque la verdad las heridas no han cerrado. Él nunca más no está garantizado y las heridas siguen abiertas. Bien, me das pie para una pregunta clave, ¿no? Con toda esta evolución que has tenido vos, con todo este pensamiento, ¿qué te dice cuando la escuchás a la candidata vicepresidente de mi ley, Victoria Villarruel, esta especie de sagaz y subliminal reivindicación de esa dictadura? Sí, no es tan subliminal. Lamentablemente es una situación muy peligrosa porque está abiertamente reivindicándose los crímenes, se está reivindicando el secuestro, se está reivindicando la tortura espantosa, aberrante que se han realizado en los campos de exterminio, se está reivindicando la desaparición de personas, se está reivindicando los robos de bebés nacidos en cautiverio, en situaciones macabras, totalmente espantosas, eso se está reivindicando. Entonces es peligrosísimo. Y esta hija, como tantas hijas de su especie, son hijas sometidas, obedientes, totalmente con la cabeza agacha, que no pueden pensar por sí mismas, ni por sí mismos, porque no solamente hijas, hablo de los varones también, en general, hijas e hijos, no pueden pensar por sí mismos, son obedientes, no se animan a romper el mandato de lealtad familiar, cuando esa lealtad familiar implica, en tal caso, ser cómplice de crímenes aberrantes, de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son los peores que pueden existir, porque dañan al conjunto de la sociedad en forma irremediable e irreparable. Argentina es un país ejemplo en el mundo en cuanto a cómo se va impartiendo justicia, poquito a poco, lentamente, pero se va impartiendo justicia en relación a los crímenes de lesa humanidad, ese ejemplo en el mundo. Hoy día se siguen llevando a cabo juicios en todo nuestro país. Es cierto que falta mucho, pero se siguen llevando adelante los juicios contra los genocidas, y hay miles de genocidas con perpetua, la mayoría en domiciliaria, alguno que otro en cárcel común, otros en cárceles vid, como la de Campo de Mayo. La mayoría de nuestros familiares han sido condenados a perpetua. Mi padre, como otros, murió impune, y desgraciadamente también existen genocidas impunes en la actualidad sin que hayan llegado a ser juzgados, porque el terrorismo de Estado fue brutal en esos años, y todos estuvieron implicados, nadie puede decir yo que en ese momento me fui al baño, o yo solamente estaba escribiendo a máquina, o yo solamente dibujaba mapas. No, 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 no. Todos fueron responsables de una o de otra manera. Viviana, qué impresionante escucharte, la verdad es increíble. Tengo tantas preguntas, me quedan tres minutos nada más, pero punto uno, ¿te costó la pérdida de familiares y amigas tu posición? Sí, a mí y a todos los integrantes de historias nos costó la pérdida de nuestra familia de origen y de amigos, sí, sí, por supuesto. Pero bueno, es un costo que no, que tenemos que, que sabemos que vale la pena pagar, y también nos queda la esperanza de que las personas que no pudieron todavía romper con estos mandatos... Sí, 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 eso me interesa, me interesa porque tengo amigo, tengo algún amigo común que he conocido, que es familiar de militares, y es buena persona, porque esto es muy importante que se entienda, porque si no caemos en la de Miley o en la de este chico que estaba anoche en el debate, no me acuerdo cómo se llama, Marra me sale, el candidato a jefe de gobierno de Miley, que muestran un odio, o como Patricia Bullrich, con eso hay que destruir, aniquilar al kirnerismo, esas cosas no... Hay que entender de que acá hay temas muy complejos, por supuesto, no voy a apañar eso y nunca lo hice, pero quiero decir, yo conozco gente que es buena persona, pero que están atrapadas en ese tema. Por supuesto, por eso, en este poco tiempo que queda, me gustaría hablar, porque nuestra palabra va dirigida a esos familiares, para que puedan romper con ese silencio, con esos mandatos profundos de silencio, con esos mandatos profundos de lealtad familiar, que son muy difíciles de romper, nosotros lo sabemos, nos ha llevado décadas, yo lo que estoy diciendo ahora es producto de décadas de elaboración, de dolor, de sufrimiento, no es que lo digo ahora porque de un día para el otro me levanté así, no, yo tengo 67 años y estoy hablando que desde los 20 cargo con esto sobre mis espaldas y yo a los 20, a los 30, a los 40 no hablaba como estoy pudiendo hablar ahora. Entonces, a esos familiares va dirigida nuestra palabra para que sepan que tienen derecho a desobedecer y que por otro lado no están más solos, no están más solos, está historia desobediente para acompañar, para acompañar en todo lo que necesiten. ¿Ustedes actúan para esclarecer para todo lo que significa esto? ¿Militan junto a hijos, junto a abuelas, a madres o son un colectivo aparte? Bueno, es muy específico, nuestra especificidad la verdad que es única porque los organismos de derechos humanos tienen otros objetivos muy loables y son nuestro ejemplo, han sido nuestro ejemplo, son nuestro ejemplo, por eso nos colectivizamos, por eso somos una asociación civil que milita cada día porque hemos nacido en este país con estos ejemplos maravillosos, pero tenemos algo muy particular, muy específico para hablar a los familiares de los genocidas y a los familiares de los represores de hoy y a los integrantes actuales de hoy día de las fuerzas armadas y de seguridad para decir que tienen derecho a desobedecer órdenes criminales tienen la obligación de desobedecer órdenes criminales y a los familiares quienes los acompañen para romper el silencio y para romper con la vergüenza enorme que implica ser familiar de un criminal de lesa humanidad. Qué importante, qué contenido, qué palabra sabia. Felicitaciones, Viviana. Mirá, me queda que te voy a convocar para otra vez incluso invitarte acá al piso para ya hablar tranquilos después de que pase esta locura electoral que nos obliga a la coyuntura permanente. Felicitaciones por la tarea a vos, Analia Kerilek y a todos los que tienen que ver con historias desobedientes que son muchos que han crecido, son cada vez más, esto está claro. Cada vez más en Argentina y cada vez más en Chile, Paraguay, Uruguay y España. Cada vez más. Bueno, se me terminó el programa. Viviana, quedamos en contacto permanente, felicitaciones por la tarea de ustedes y es muy conmovedor escucharte, te felicito. Historias desobedientes en Facebook. Ahí está, perfecto para todos los que quieran seguirlo. Abrazo, Viviana, abrazo. Gracias. Muy bien, se nos terminó el programa. Gracias, Nati.